¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Kiera Medrano y yo soy Tu Wedding Planner. En el video de hoy estamos grabando en otra parte de la Hacienda Medrano, como ustedes pueden ver, estamos desde los altos. El tema de hoy trata sobre algunas curiosidades y tradiciones que ustedes deberían saber si están próximos a casarse. Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte allá abajito y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando yo subo algún video. Ahora sí, vamos a comenzar. Número 1. La pedida de mano. Esta es una tradición bastante antigua y muy romántica para las novias, ya que antiguamente el novio pedía la mano de su novia a su padre. Actualmente ya la tradición no es exactamente así, pero se sigue haciendo por un tema de formalidad. Y se suele hacer un pequeño almuerzo o un pequeño compartir para festejar la unión de la pareja. Número 2. Sellar el compromiso. ¿Ustedes sabían que la novia luego de la pedida de mano debe obsequiarle al novio un reloj? Esto con el mayor significado de que el tiempo empieza a correr y que ya va a empezar una nueva etapa en pareja. Número 3. El vestido de la novia. El novio tradicionalmente no puede ver el vestido de la novia porque debe ser una sorpresa. Muy aparte de eso, una antigua tradición dice que si el novio te ve, eso traerá mala suerte a tu familia. Pero yo no creo que sea del todo cierto. Pero chicas, es una sorpresa muy bonita dejar que el novio las vea recién en el altar. Van a ver lo emocionados que van a estar y van a estar sumamente felices ustedes. Número 4. El velo de la novia. ¿Ustedes sabían que el velo, más allá de ser un simple accesorio, tiene un significado muy especial? Ya que representa la inocencia, la buena voluntad y toda la autenticidad que tiene la novia. Así que tomen en cuenta este lindo y ya casi olvidado detalle para su matrimonio. Número 5. Lanzar una botella de whisky. Así como la novia lanza el ramo, el novio también puede lanzar una botella de whisky o otro licor que él desee. Obviamente no va a lanzar la botella en sí, ¿no? Tiene que ser algo más allá, simbólico, como lanzar solamente en la caja. ¿Y cuál es el significado de esto? Bueno, pues representa que el novio está dejando atrás su soltería y está dando pase a los nuevos solteros para que puedan encontrar al amor de su vida. Número 6. Que se roguen a los noviecitos de la torta. Una antigua tradición dice de que si se roban a los noviecitos de tu torta, esto te traerá felicidad y buenas vibras para tu matrimonio. Número 7. No a las perlas. Antiguamente los romanos tenían una tradición y decían que las perlas significaban las lágrimas de los ángeles. Es por eso que si una novia lleva perlas el día de su boda, esto es señal de que ella llorará mucho por el resto del tiempo de su matrimonio. Yo no creo que sea exactamente así, pero ustedes saben que las supersticiones son muchas. Número 8. Martes no te cases ni te embarques. Ahora les cuento por qué un poquito de esta frase. Antiguamente se dice que Marte es el dios de la guerra. Es por eso que los martes son días destinados para las desgracias o catástrofes. Si no estás ganada en tu casarte un martes, ya sabes que es mejor no hacerlo. Número 9. El novio debe llegar antes que el novio. Si chicos, esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Y para algunas que sean un poquito supersticiosas, ahora van a saber por qué. Dicen que si el novio llega antes que la novia y sobre todo ingresa a la iglesia con el pie derecho, esto traerá buena suerte y es señal de buen augurio para su matrimonio. Número 10. Nunca regalen cuchillos. Si ustedes reciben como regalo un set de cuchillos de aparte de algo limitado, pues les recomiendo que le devuelvan el favor con una moneda. De esta forma, este acto no significará un regalo sino una compra, ya que el regalar cuchillo significa la resolución del matrimonio. Y esto fue todo el video del día de hoy. No olviden que en mi canal siempre van a encontrar tips y consejos sobre organización de bodas y eventos. Si quieres saber más, no olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook para enterarte de todas las cosas que voy publicando. También te recomiendo que veas los martes de Gary Tips y no olvides que todos los juegues hay videos nuevos. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal, coméntame y regálame tu like. Ahora sí, bye, bye.